Presidente, la verdad es que no sabemos qué es lo que está pasando. En esta región no tenemos intendentes desde hace ya un buen tiempo y creemos que si a esto le sumamos la baja ejecución presupuestaria, la verdad es que la situación es más que compleja, desastrosa. Altos indicadores en el COVID no hay autoridad regional, baja ejecución presupuestaria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa que no se toman decisiones para que alguien conduzca en la región del Maule y para que se aborden temas tan dramáticos como lo que está viviendo Curicó con los casos de contagios en aumento que son claramente mayores que los de Valparaíso u otras regiones donde se ha tomado decisión de cuarentena? Presidente, por favor, tomen decisiones, tomen decisiones pensando en la ciudadanía.